buenos días pues hoy es un día más las cinco y media de la mañana tengo un sueño que me callo pero bueno hemos quedado hemos quedado ahora a las seis y media para ir a un santuario de elefantes y nada estamos en chanmai y a ver qué tal se da el día de hoy espero que no llueva porque el pronóstico pone un poco de chubascos y nada veremos qué tal el santuario de y aquí tenemos a nuestros elefantes que bueno lo estuvimos esperando porque venían de la selva y nada ahí los tenéis ansiosos por comer y 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 recomendadísimo una experiencia o sea brutal o sea nunca nunca vi un elefante de cerca nunca estuve con un tan cerca de un elefante como mucho lo viene un zoo pero bueno eso era cuando era pequeño y iba a las cursiones del colegio porque ahora no soy muy fan de los dos pero genial o sea en el sitio es que lo tienen en la selva porque cuando llegamos nos hicieron como una pequeña aplicación y ellos estaban por ahí por la selva entonces bueno lo hicieron aquí como la aplicación y la verdad que genial o sea nunca había estado tan cerca de un elefante y una experiencia pero guapísima como veis o sea son súper mansos súper dóciles en plan se pueden tocar se pueden acariciar esto está totalmente prohibido de montarse o sea montarse no se puede de hecho tampoco me montaría porque parecen grande pero o sea tienen la espalda sensible entonces bueno pero súper recomendado hay o sea tienen uno dos tres cuatro tiene cinco elefantes esto sería la abuela que tiene como 71 años y suelen llegar unos 80 y pico después que sería el el pequeñito que tiene y después hay tres más o sea hay tres más el papá y la mamá y el otro era como un hermanito pero un poco más mayor y aparte pues aquí lo tienen apartado porque tienen una mamá y otro pequeñito pero súper pequeñito es más pequeño que tiene pero bueno como tiene ocho meses de edad entonces bueno lo tienen separado ya las personas pues son estos cinco los que podemos estar con ellos después iremos a dar una vuelta con ellos por el bar por el bosque nos meteremos ahí en una en una charca que hay ahí de agua y bueno los bañaremos y a ver qué tal pero la experiencia es la verdad que es súper recomendadísimo y es increíble y ahora les estamos preparando una comida especial para ayudarles a hacer la digestión y está compuesta de diferentes hierba frutas y arroz y después de comer a darles un baño y a embadurnarlos en barro no 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 Gracias por ver el video. Y después de bañarlos, nos toca a nosotros, que la verdad lo disfruté igual o incluso más que los elefantes, porque hacían muchísima calor. Y después de un magnífico día con los elefantes, nos fuimos a la ciudad a visitar sus calles y mercados. ¡Suscríbete al canal! Bueno y como no, Chanmai también tiene su mercadito de todas las noches. Entonces bueno, os traigo aquí un poquito de lo que es el mercado este. Y es más pequeño, es más pequeño que el que vi en Chanmai. Pero bueno, este es como más de cosas para vender y eso, o sea, más productos. Por ejemplo, aquí estoy viendo ahora de One Piece, de Dragon Ball. No sé, cosas para la casa, ropa. Este es más como de ropa y de cosas para la casa. El de Chanmai era más de productos de comida, juguetitos así en pequeños. Pero bueno, este está como más ordenado, pero es más pequeño. Y después de haber hecho nuestras compras, nos fuimos a la casa. Que mañana nos vamos a hacer rafting y será un día largo y lleno de aventuras. Gracias. 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 Gracias.